Antoine Griezmann se graduó con honores como el hombre gol del Atlético de Madrid, dos tantos del final, ni siquiera cuando ya exhausto de ser el único equipo que había dado todo durante las dos partes, hacía hasta lo imposible por contener a un Barcelona que acabó desquiciado. En el otro frente el Bayern Múnich empató a dos en Portugal con el Benfica y de esta forma se instaló en las semifinales.